¡Suscríbete al canal! Las darán 10 días laborables después de finalizar el evento. Por lo tanto, contando que terminó el día 12, eliminamos los fines de semana y festivos de Alemania y le sumamos 10 días. Y lo que nos da es que deberían darnos los premios del evento el martes 27 de diciembre. Así que ya sabéis, nos toca esperar unos días y el 27 revisar en nuestro inventario a ver qué sorpresa tenemos. Y nada chicos, con esto espero resolver la duda que muchos me estabais preguntando. Y como os digo siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!